Yo, Daria Nazayli Rodríguez, invito a los niños, niñas y adolescentes a que esta Navidad la pasemos sin pólvora, para que logremos una meta de cero quemados en Colombia. Un fuerte abrazo, que viva Colombia y mi hermosa Arauca. El mejor regalo que podemos encontrar en el árbol de Navidad es ver a nuestras familias unidas y gozando de mucha salud y felicidad. Que la magia de la Navidad te llenen de paz y alegría. Una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2019, lleno de muchas bendiciones. Son los más sinceros deseos del concejal Jesús Daniel Rodríguez y familia. Campañas de Belén La alcaldía de Arauca reactivó decreto que prohíbe la circulación de motocicletas los días 24 y 31 de diciembre. Los horarios serán desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La administración municipal mediante un decreto prohibió la circulación de motocicletas los días 24 y 31 de diciembre desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Está activado el decreto en el cual se hace prohibición del transporte en motocicleta el día 24 y 31 de diciembre a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Estas medidas están vigentes con el fin de que tengamos unas fiestas en paz sin accidentes, invitar a la comunidad a que por favor seamos prudentes y cumplamos con estas medidas que está estableciendo la administración municipal que es en pro de garantizar una armonía y unas festividades en paz. Según la secretaria de gobierno municipal lo que se busca es reducir los accidentes de tránsito durante estas fechas. Que se eviten accidentes, que aquellas personas que van a ingerir licor pues dejen sus vehículos en sus casas o que se reúnan en un punto establecido para evitar salir con altos niveles de alcohol y poder evitar accidentes. La policía de tránsito y transporte inmovilizará las motocicletas que se encuentran circulando en el horario prohibido. Se la inmoviliza ya, las autoridades tienen conocimiento de estos decretos, de estas medidas adoptadas por la administración municipal y entonces procederán a dar estricto cumplimiento de estas medidas. De otro lado, la jefe de la cartera política de la administración municipal manifestó que está prohibido la venta y comercialización de pólvora. La prohibición del uso de la pólvora, invitar nuevamente como lo he hecho en todos los seccionarios de los medios de comunicación, a las familias, a los padres para que no estemos utilizando la pólvora. Ustedes saben que ya esto tiene para los padres de los menores, tiene medidas judiciales, entonces invitar a la comunidad a que no utilicemos la pólvora y también a denunciar a aquellas personas que estén comercializando la pólvora. El decreto de la prohibición de la circulación de las motocicletas solo será el 24 y 31 de diciembre del presente año.